Con el permiso de la presidencia y de todos los compañeros y compañeras legisladoras. En el año 2006 se efectuó la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, representando un paso de gran envergadura destinado a que los Estados cambien la percepción de la discapacidad y asegurar que las sociedades reconozcan que es necesario proporcionar a todas las personas la oportunidad de vivir la vida con la mayor plenitud posible. Nuestro país no ha sido la excepción, ya que ratificó la Convención en el año 2007, asumiendo su compromiso reflejado en la realización de diversas reformas a la Carta Magna y a las leyes secundarias, así como la creación de mecanismos e instituciones públicas tendientes a reconocer y garantizar el disfrute pleno de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Hoy hacemos hincapié de la reforma constitucional que modificó el artículo primero, mediante el cual, entre otras cosas, reconoció el adecuado uso del término discapacidades en vez de capacidades diferentes. Para referirse a este grupo vulnerado, marcando el uso del término apropiado para identificar a las personas con discapacidades. Lo que conlleva a realizar las acciones pertinentes, como lo son las legislativas, para crear, modificar o derogar leyes que sean acordes a lo que mandata nuestra Constitución, evitando confusiones jurídicas que impliquen una ambigüedad en los términos. Según datos del INEGI, más de 5 millones de personas padecen de una disminución en sus funciones intelectuales o físicas, ocasionando una alteración que afecta la realización de sus actividades cotidianas. Por lo que es vital generar acciones destinadas a esos millones de personas para hacer valer sus derechos, logrando su bienestar y dándoles un trato digno e igualitario, evitando aseveraciones negativas hacia este grupo de personas. Por ello, los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PRI estamos a favor de la iniciativa que reforma diversas disposiciones de las leyes de desarrollo rural sustentable, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas Federal de Derechos General de Asentamientos Humanos y General de Salud, para cambiar el término discapacitados por personas con discapacidad, a efecto de homologar la legislación, utilizando los términos adecuados, evitando conceptos erróneos. Compañeros legisladores, debemos crear acciones tendientes a generar una sociedad más inclusiva, instar para que las personas tengan oportunidades y desarrollen sus habilidades, así como evitar alguna barrera que implique un menoscabo hacia el respeto de las personas con discapacidad. Por lo que instamos a que voten a favor del dictamen, porque de esta manera se homologarán las leyes, evitando cualquier deterioro lingüístico o laguna jurídica que pudiera interferir en garantizar los derechos de las personas con discapacidad. Muchas gracias. Muchas gracias, señora diputada.